Últimamente chicos, siempre que estoy en directo, hay una moda Es increi... Básicamente es hacerme stream sniping Y diréis, Vicen, no sé qué es stream sniping ¿Qué es? Hoy lo vais a saber Vale, a buscar otra partida Jordi Jordi Jordi, que no sé por qué tenías pinta de estar viendo el directo, Jordi No, no sé por qué tienes pinta de eso, eh Me lo estoy tirando diramitas a mi casa, tío Lo último ya, tío No No ¡Josete! ¡Otra vez vienes, tío! ¡Uh! Oye, tío Yo tengo que aguantar, de verdad Yo tengo que aguantar que me hagan stream sniping Con 400 personas en Mixer, tío De verdad, tengo que aguantarlo, tío Es que me toca a los cojones, te lo prometo, eh No estoy disparándome con la ballesta Pero que somos gilipollas ya de la cabeza, tío ¿Estamos tontos ya? Esto por aquí Me cago en los muertos pisados Me estoy mareando, de verdad, eh Os lo prometo que me estoy mareando Y no me encoña Os lo prometo, eh Os lo prometo que me estoy mareando Es que, tío, de verdad No sé, tío, no sé Ya no sé qué pensar, tío Sinceramente Sí, chicos Eso que habéis visto es stream sniping Para el que no lo sepa aún Es básicamente alguien que está viendo tu directo Busca partida a la vez que tú Y no para colmo Se mete en tu partida Que eso realmente me da igual Básicamente viene a por ti Él sabe dónde estás Porque está viendo tu directo Y hay poco delay Hay poco retraso en el directo A lo que es la partida Y te buscan Y te encuentran Y te matan Porque saben dónde estás Pero tú no les ves a ellos Eso es stream sniping Y yo, lógicamente, he dicho Coño, estoy tan hasta las pelotas De que me snipen Que hoy me voy a poner a jugar Para ver qué es lo que pasa Cuando no te hacen stream sniping Y esto es lo que vais a ver Una partida bestial O sea, de verdad, chicos Brutal Un frenetismo increíble Y encima un final Que pensaba que había muerto Nada más, chicos Si os gusta mi contenido Si os gusta el canal Lo de siempre Podéis suscribiros aquí abajo Dejar un pedazo de me gusta Y nos vemos En el vídeo Y no me hagáis más stream sniping Oh, me cagaré El muestro ¿El muestro qué? ¡Ole pite! ¡Eh, vale! Dame este cofrecillo Y me ha caído en la casa de enfrente Pero he visto O sea, he visto al otro Muy decidido, ¿sabes? Y digo, mira, tampoco voy a poner yo tonto Ay, de verdad ¿Me puedes dar un arma normal? Solo te pido eso, por favor Nada Un sniper Aquí una trampa Perfecto Vamos a bajar aquí abajo Que hay cofre Y vamos a ir a la casa de enfrente Que a veces Si me da una arma buena Es que voy Pero vamos, del tirón, ¿eh? Voy del tirón Increíble, tío Increíble, tío Alucinante Apollonante Eh, brutal Bien, bien Vale, no está mal A ver, vamos a poner esto así Esto así Llevamos un sniper Realmente Creo que Soy el mejor de repente De los jugadores al chichón Así que tampoco Vale, vamos para allá Vamos, vamos, vamos Porque se están pecando a muerte No tengo casi material, chicos Si es que es verdad Que un poco de material Deberíamos llevarnos No me lo puedo creer A ver un segundo A ver un segundo Uh, se ha escondido rápido, ¿eh? Está aquí Está aquí detrás Míralo Tío, de verdad Porque Ay, qué bueno eres Cómo te cubres De verdad Eres un espectáculo De jugador Eres un espectáculo Lo tengo aquí Esto es real, tío Segundo Que te lo explico así rápido Madre mía Eres inútil Eres inútil De verdad Eres muy inútil Pero bueno Muchas gracias por esto Sinceramente Porque lo necesitaba Muchas gracias por esto Y muchas gracias por esto, ¿eh? Yo también Sí que es verdad que Te lo agradezco Todo lo que me has dado La verdad No, no, no Te he pillado Te he pillado Vamos, que sí, te he pillado ¿Estamos tontos? ¿Pero quién eres? ¿Te has caído? Si tú me matas Si tú me matas Después de la que te he pegado Me da un Harry, ¿eh? Me da un Harry En el pecho Increíble, increíble Increíble, increíble Zombie Sabía yo Ya sabía yo Que el típico El típico gracioso Tenía que venir Ya lo sabía yo ¿Dónde está? Por cierto Si es que no le veo Que es lo peor de todo Ah, mira, lo está ahí Le he dado, creo, ¿eh? Creo que le he dado Voy a meter así Hay muchísimos zombies Que me están siguiendo Cosa que incluso me gusta Porque voy a hacer así Y sacar escudo rápido Es que pesado eres, tío Te está siguiendo el zombie Por pesado Y te va a pegar el otro Por tonto Vale Uno está muy tocado Uno aquí está muerto Ya, perfecto Y nos falta el otro, chicos Nos queda el otro Si no me equivoco, ¿eh? Sí, míralo, míralo No corras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como ese tío me mate ¿Qué hago? ¿Me tengo que rayar? ¿Eh? Sí, sí, sí Otak, otak Ok Te lo digo Otak, ribillo Ok Brutal Brutal experiencia, ¿eh? Multijugador Bueno, pero está bien Un poquito, un poquito De LCS Esto por aquí Esto por allá Qué pesas que son, de verdad Los odio Los odio Mucho Ah, que viene la tormenta Oh, vale Ya sé lo que vamos a hacer Ya sé lo que vamos a hacer Vamos a hacer así Vamos a hacer así Perfecto Vamos a haceros el botiquín Y con la grita Sí, sí, es brutal Es brutal, es brutal, es brutal Es brutal, chicos Yo lo sé Yo sé que es un plan brutal Sí, yo lo sé Cuando tengo un plan brutal Se dice y punto Vamos a pillar la grita Nos vamos a meter De verdad, vaya agonía O sea, llevo tres kills Pero es que El caos que me han provocado Los zombies Ha sido una maldita locura Vale, vamos a hacer eso así Usamos esto ya Y nos vamos Let's go Uy, cuánto luto hay aquí ¿Por qué? ¿Por qué tanto luto aquí? No entiendo No entiendo, no entiendo Un segundo Me estoy mareando ¿Por qué va a haber tanto luto? Porque tengo un tío aquí Que es el number one No me lo creo Perfecto ¿Pero qué hace? ¿Por qué no te cubres? ¿Melón? Chicos, un segundo Porque es que Sí que es verdad que En el momento en el que Hay tanto luto aquí Pues ves Por ejemplo Todo este tipo de cositas Son detallitos que están ahí Y que realmente Nos pueden venir muy bien ¿Para qué? Para rushear ahora, ¿sabéis? Bueno, lo hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Uno por ahí Y el otro Que tiene que estar aquí dentro Se va a morir ya Me va a quitar Vale, digo Si me lo quita Me rayo, ¿eh? ¡Ahí estamos! ¡Let's go, baby! Una grita detrás Nos tenemos que ir ya, chicos Y dirás ¿Por qué, Vicens? Bueno, vamos a ir ya Por el simple hecho De que A ver, ¿tienes algún aspas O algo a mí que me guste? Sí Por ejemplo, tienes esto Nadie tiene balas de lanzacohetes No lo entiendo realmente Otros minis lleva, tío Tres miniscudos, tío Voy a irme sin el rango, ¿eh? Y un bidón aquí No me lo puedo creer O sea, ¿esto es real? Vale, vamos a llevarnos el bidón, chicos Y dirás ¿Por qué, Vicens? Básicamente porque si nos Si nos para la tormenta ahora Ne necesito curarme, ¿sabéis? Si nos disparamos con alguien o algo Así me pongo a full Vamos a irnos así Y aparcado ¡Let's go! Cinco kills, chicos Quince con vida Llevo veinte minutos grabando, ¿eh? Veinte minutos Y luego un directo No van a una partida en tres horas Claro, realmente ¿Tengo lanzadera? No Eso No me lo creo, tío Vale, vamos a hacer la envolvente Nos metemos por aquí En plan Como que no quiere la cosa Me ha pegado Vale, vamos a por este tío Vale Muerto este Le pillamos todo esto Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Y el otro tiene que estar muy tocado Mira, lo del otro que está aquí Pa, 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 pa ¿Pero qué? ¿Por qué supuestamente tienes tanta vida? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Por qué supuestamente tienes tanta vida? Es que es lo que a mí no me entra en la cabeza ¿Dónde estás? Está aquí debajo, tío No me lo puedo creer Vale, se acaba de tirar Que le están dando zombies ¿Quién te está pegando el zombie? ¡Pringao! ¡Que eres un pringao! No me lo puedo creer Dios, 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 Dios Perfecto Ya bueno, chicos GG Let's go 7 kills No hace con vida No puedo perder esta partida, eh O sea, perder esta partida sería de... De inútil Y se están pegando aquí también, tío Ah, está matando zombies este hombre Paso, eh Me voy recto, chicos Este pavo igual tenía la lanzadera Que... Uff, me voy a ser tan worth A ver si tiene... Hay un bidón allí Segundo Está blanco ya Estás blanco Let's go, baby Let's go, baby Me va a dar rabia usar el bidón ahora, tío Me va a dar rabia usar el bidón Pero como esto me está quitando vida ¿Dónde está la zona? Madre mía ¿Llego a la zona? ¿Llego a la zona, tío? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí Si no, cuando llevemos, por ejemplo Cuando nos quede 40 de lleno Echamos el bidón Que serán 15 segundos Si no va a haber nadie 100% nos lo podemos tirar Pero esto me raya, eh Me raya y mucho O sea, tengo que llegar a la zona Sí o sí Nah, llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, Vicens Llegamos Llegamos, no entres en pánico, por Dios No entres en pánico Que llegas seguro, bro No te rayes Madre mía Vamos Se está pegando aquí delante, tío Es lo que más me raya Vamos, Vicens Vamos, Vicens Vamos, Vicens Vamos, Vicens Vamos, vamos Llego sin echarme esto No me lo puedo creer Yo creo que sí, ¿verdad? Es que tengo tanto miedo Ahora mismo a palmar Que realmente no entiendo muy bien Vale, vamos a hacer una cosa Sí, sí, llego, 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 llego Llego, 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 llego Tengo que llegar Vamos ¡Vamos! ¡Vamos, por Dios! Vale, llegamos ¡Uh! De verdad, qué tensión, bro O sea, no sé por qué Nos estaba también tan crudo Que de hecho tampoco llegamos también, eh Fijaos cómo llegamos A 10 de vida Vale, esto se ha recargado Tenemos que meternos aquí en zona, tío Va a ser complicado esto, eh, chicos Va a ser... Va a ser difícil Vale, se siguen pegando aquí arriba Voy para arriba otra vez Vamos, 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 vamos Me he tirado realmente Porque no quería que ese tío me acosase No sé dónde hay más gente, ¿sabéis? Y por eso mismo era una buena idea Pero ahora mismo No tengo que... Se me están poniendo dos rampas Una arriba y otra abajo Es que me... Hemos vuelto a dar, eh Joder, qué friki eres, tío Saturado a nivel 100 Saturado a nivel 80 En el momento en que no me pone esto Una pared En ese momento me tengo que rayar mucho, tío Vale Cerramos esto Tengo que matar a este tío como sea, eh ¿Por qué, vidas? Porque este cabrón es bueno Y cuando un cabrón es bueno Vale, está Ahí dentro Vale Dame un segundo, chicos Vale, pillamos un poco de escudo Muy importante Ese tío sigue ahí dentro Le agobiamos un poco Importantísimo agobiar a este hombre ¿Qué madera tienes? ¡Fricardo! Que eres muy friki Muerto ¡Por tonto! ¡Que eres tonto! Tiene bien escudos, chicos Hacemos así Hacemos la envolvente Me llevo los minis Perfecto Importantísimo llevárnoslos Y Mira Donde está La tormenta Mirar Donde está La puta tormenta Vale Estamos así Dame esto Dame esto Zombies No me puedo quedar quieto Nada, tío Estamos muy jodidos, eh, chicos Estamos realmente jodidos Nos quedan dos Si gano esta partida Yo, o sea Realmente Voy a flipar un poco en colores, eh Te lo digo Realmente voy a flipar un poco en colores Vale Es que mira Donde está el otro, tío Hay uno aquí debajo Y el otro está ahí Aquí estamos en zona, chicos, eh Es el momento Es el momento Tengo que matar al de arriba Tengo que matar al de arriba, chicos Aquel que está Allí justo Ese es el clave Vale Llegamos aquí Vale Uno está arriba Y el otro Madre mía Donde pilla la zona, tío Madre mía Donde nos pilla la zona Tengo la fogata No tengo fogata, tío O sea, ¿cómo? ¿En qué momento no tengo ni una fogata? ¿Y a dónde? Ah, que estos van a subir los zombies No me puedo creer Nos quedan tres Los zombies estos Están siguiendo a otro Que no sé ni dónde está El otro está allá arriba Pegándose la rateada de su vida Hay que moverse, chicos Hay que moverse, pero ya Y me da, tío Y me da Eres asqueroso, tío Eres jodidamente asqueroso, tío Te lo prometo, ¿eh? Vale No Vale Vale ¿Cómo te ha dado eso? Y ahorita aquí No tengo batería, ¿eh, chicos? ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡El otro se ha muerto! ¡No me lo puedo creer! ¡El otro se ha muerto por la tormenta! ¡No me lo puedo creer! ¡En serio!